Creer o reventar, hace unos días me encontré a un hincha del Valladolid vistiendo esta camiseta que usó Marcelo Broly en su paso por el equipo Pusela y para mí fue una señal, así que acá te voy a contar quién es Marcelo Broly, el artífice de Uruguay finalista del Mundial Sub-20 El Chelo nació en el 78, se formó futbolísticamente en Peñarol y debutó en primera en el 96 con 18 años Tuvo pasos por Huracán y Fénix, también un traspaso a España con el ya mencionado Real Valladolid y después pegó la vuelta para América Jugó en Nacional de Uruguay en un par de equipos chilenos y puso fin a su carrera en el Mil Rayitas en Miramar Misiones allá en el 2014 Fue un mediocampista más abocado a lo defensivo que a atacar, pero que logró extender su carrera más de 18 años también logrando vestir la camiseta celeste en la selección mayor Ya retirado, Broly comenzó su carrera en los banquillos como ayudante de campo de Marcelo Méndez en el Club Atlético Progreso en 2016 y fue hasta 2020 cuando debutó como técnico principal en el Club Villa Teresa La oportunidad de dirigir Peñarol se le presentó en el 2021 y allí pudo demostrar su capacidad de llegarle a los jóvenes tanto así que se hicieron con la Copa Libertadores Sub-20 Si ya llegaste hasta acá, suscríbete Fue ante Independiente del Valle, en Ecuador, en la final y por penales donde los Mirasoles alzaron esta apreciada Copa en una tanda de penales donde muchos recordarán la destacada actuación del arquero Randall Jonás Rodríguez que actualmente defiende la portería celeste en esta Copa Mundial Sub-20 Esto derivó en una decisión muy lógica de la AUF Broly fue nombrado el 20 de mayo de 2022 como el nuevo seleccionador Sub-20 de la selección uruguaya Su primer disputa importante fue el sudamericano disputado en Colombia en los meses de enero y febrero de este 2023 y el equipo comandado por el Chelo logró la segunda posición perdiendo el último partido ante Brasil pero clasificando a la Copa del Mundo con comodidad En esta justa, la selección dirigida por Marcelo Broly cosechó 7 triunfos, un empate y únicamente una derrota la mencionada ante los Cariocas y mostrando el juego característico charrúa pero sin perder la alegría de jugar a la pelota marcando 19 goles en 9 cotejos disputados Ya en esta Copa del Mundo Argentina 2023 el Chelo no pudo contar con el delantero del Real Madrid Álvaro Rodríguez, artífice de 5 dianas en el ya mencionado sudamericano pero se las ha ingeniado muy bien alternando entre Ferrari y el mismo Anderson Duarte estos gurises juegan con la guerra del Chelo y el Ruso pero también con la táctica y el juego ofensivo que han cosechado ambos durante tantos años adentro del fútbol contra Irak se podía jugar lindo y se hizo con los ingleses se perdió y se aprendió entonces al enfrentar a Túnez la Celeste no dio ventajas y ganó ya ha entrado en los duelos de vida o muerte Uruguay tiene ventaja porque desde el himno se vive así la patria o la tumba reza la marcha celeste y Broly acertó poniendo de titular a Anderson Duarte 3 goles en 3 partidos decisivos ponen a Uruguay en la final del mundo 1 a 0 ante Gambia en octavos 2 a 0 a Estados Unidos en cuartos y 1 a 0 ante los israelíes en semi muestran lo práctico y pragmático del juego del equipo comandado por Broly y auxiliado por Diego el Ruso Pérez contame que más sabes del Chelo dejame algún dato interesante acá en los comentarios para compartirlo con la comunidad nos vemos en el próximo vídeo te mando un abrazo enorme de gol